El presidente Vladimir Putin de Rusia y Recep Tayyip Erdogan de Turquía sostuvieron una reunión en el balneario ruso de Sochi para abordar numerosos asuntos, entre ellos la guerra en Siria, la lucha contra el terrorismo y el levantamiento paulatino de las sanciones rusas a Ankar. Putin agradeció a Erdogan su visita a Sochi para tratar asuntos clave de las relaciones bilaterales y los principales problemas de la actualidad internacional, incluidos los más acuciantes como es el conflicto sirio, en el que ambos países apoyan a bandos rivales. Ambos mandatarios expresaron su confianza en que la ronda de negociaciones sobre Siria que tiene lugar en Astana, apoya la propuesta rusa de establecer cuatro zonas de seguridad en el país, una en la provincia de Idlib, otra en la ciudad de Oms, una más en Gouta, oriental y una en el sur del país. Asimismo, Putin y Erdogan reafirmaron su compromiso de continuar manteniendo consultas sobre la lucha contra el terrorismo en el ámbito de las fuerzas especiales y los ministerios de defensa. Notimex.